Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, muy buenos días de nuevo Y decíamos que lo estábamos hablando ahora mismo con Juan Jiménez El concejal y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario Sobre estos actos que hay a lo largo de este fin de semana Donde los caminos se bifurcan Por un lado a Casillas del Ángel Con esa carrera del queso Que además va a incluir ese festival gastronómico Nueve establecimientos Y además en Los Molinos Donde a partir de las 2 de la tarde Los vecinos han preparado un programa Que yo creo que va a ser inolvidable La música, el entretenimiento Ambiente familiar y hospitalario Y sobre todo la seguridad Está con nosotros María Rosa Que es la presidenta de la asociación de vecinos El Pajerito Bienvenida Buenos días Le voy a pedir que se acerque un poquito más el micro Está con nosotros la tesorera Muy importante, Victoria Esa figura Para controlar Porque claro, cuando uno está diseñando el programa De su fiesta lo quiere todo Hasta que llega la tesorera y dice Bueno, hasta aquí Está con nosotros Cristian Vera Que hemos querido llamarlo producción Hombre para todo Mano derecha e izquierda de todo el equipo Cristian, bienvenido Muchas gracias Bienvenido Y por supuesto Javier Monserrat Que además de ser concejal De Fuerteventura Avanza Concejal en la oposición Es el alma mater También junto al resto De estas fiestas Javier, bienvenido No, buenos días Nuria Como siempre un placer Estar aquí en la En Onda Fuerteventura Aquí al lado tuyo En tu casa Y nada Aquí venimos a hablar De lo que es nuestro programa De este fin de semana Tú bien nos has explicado Lo que se vive En esa playa De este fin de semana El ambiente familiar Cercano Nosotros le decimos La fiesta del buen rollo Sí Donde lo único que le pedimos A la gente que va Es eso Que se lo pase bien Y es lo más Lo más gratificante Para nosotros Que preparamos esta fiesta Con este cariño Y respetar Y tenemos que respetar Nuestra playa también De resto Hay que respetar Porque además Se están llevando a cabo Una serie de medidas Ustedes han visto Como una paella popular Un encuentro de vecinos Decíamos incluso De familiares Que en verano Se vuelven a juntar Se ha convertido En una fiesta Bueno es que Hay muchos jóvenes Que dicen Yo no puedo dejar De estar el sábado 13 En Los Molinos Y que programan Sus vacaciones Para estar en ella ¿No? Eso significa Veídas y plan de seguridad María Rosa Por ejemplo Pues desde el punto de vista De la seguridad Que ustedes han querido Reforzar este año Sí Nosotros decíamos Una fiesta La verdad que empezamos Desde 1980 Haciendo fiestas Pero era fiestas pequeñas Era de pueblo Como un asadero de sardinas Y hoy Los propios vecinos Pues se han quedado Asombrados Y dicen Madre mía Cómo está subiendo El tema de la fiesta Pero no debemos olvidar Que tenemos que tener Muy claro El tema de la seguridad Y entonces A todos Le pedimos responsabilidad Que se lo disfruten Que lo pasen bien Que nosotros Estaremos ahí también Para ayudarles Lo que haga falta Pero responsabilidad Que por parte de todos Pues va a salir bien La fiesta Y el plan de seguridad Pues hay que cumplirlo A rajatabla Porque ya A todos los vecinos Le hemos dicho Esto hay que cumplirlo Sí o sí Porque si no Se pierde la fiesta Para el año que viene Y bueno Yo creo que todos los vecinos Están también por colaborar Y todos con ganas Y la verdad que No sé Pero creo que va a salir bien Y que lo disfruten Y con responsabilidad Pero que lo disfruten también Bueno Hay una lanzadera Victoria Hay una guagua Porque claro Si todos visualizamos Los molinos Y vemos lo que es Que es un acceso La misma entrada Y la salida Y un número de coches Limitados Que no sé A dónde puede llegar Pero bueno Si forzamos la cosa Mucho Pero varios centenares Pero ustedes Han puesto O han pedido al ayuntamiento Una lanzadera Un aguagua Para evitar esto Porque hemos habilitado Antes de la llegada Del puerto De lo que es del pueblo Una zona De aparcamiento En el cual Pues la gente va a poder ir allí Y después a través De la lanzadera De lo que es la guagua Pues van a poder bajar Al pueblo Y bueno Pues se van a encontrar La guagua Subiendo y bajando Y esa va a ser la medida Para que no estén los coches Dentro de Y este año también Va a estar mejor señalizado Va a haber una zona Para las autocaravanas Caravanas Y otra zona Para los coches Arriba también Antes de entrar Lo que es la curva Ya para entrar A los molinos Van a haber dos seguritas Que se van a encargar De controlar De controlar El acceso De los coches O no Bien Y también Van a haber De noche Va a haber un motor de luz Para que la gente Que quiera dejar el coche arriba No esté preocupado Si te van a robar Si Estén tranquilos Claro Porque ha habido Algunos incidentes Otros años Siempre hay algunos Que baila arma En este caso Pero No Pero dentro De lo que es la fiesta abajo Que se ve ahí Mucha gente Nunca ha pasado No es un sitio de pelea La gente va ahí Es súper Un buen rollo Familiar Cercano Es gente conocida La gente va ahí Respeta mucho la playa Porque Yo soy de los que Estoy ahí Y digo La playa ¿Cómo la estarán dejando? Me doy una vuelta Por la playa Y la veo Que no Recoges algo mejor Algún refresco Pero no La gente es súper Se porta bien Sí, sí, sí Sobre todo porque es una fiesta Estamos viendo el cartel Es que no hay papel Para tanta Para tanto De todo lo que Y además entiendo Porque el presupuesto De las fiestas De los pueblos Es el que es Es el que es Ahora mismo Aunque sé que el ayuntamiento Ha duplicado Los fondos En algunos casos Los fondos de los que partían Que apenas eran Dos mil quinientos euros Creo Creo que ha duplicado Pero yo creo que ahí Hay muchos amigos De los molinos Mucho grupo Que ha dicho Me Reduzco un poquito El caché Colaboro Yo que llevo La parte esta De lo que es La producción La producción De hablar con los grupos Yo ahí Amigos Tú lo has dicho Son amigos Ellos Sin yo decirle nada Para ese día Ya me guardan la fe Ya un año anterior Se lo pasan ellos También Y nosotros también Con ellos Que por eso Hay tres novedades Zumba Javi Yaconi Y Grupo de Jarana Los demás Creo que llevan con nosotros Tres o cuatro años Verdad que Calibre Es nuevo Pero lo lleva Diego De Candela Que al final Si no va Calibre Va Candela Y Lali Y Lali Y Lali es indefinida Ya Lali empezó con nosotros Lali está en nómina Desde el primer año Pero si Es verdad que ahora ves el cartel Y Impresiona Impresiona Y también agradecer A todas esas empresas Que han colaborado Con nosotros En el bingo Patrocinadores Tenemos hasta patrocinadores Y mira Te acuerdas Cuando empezamos esto Bueno Efectivamente Nos habíamos fijado El día que Que nos envió Javier El cartel La cantidad De empresas No es habitual Ahora mismo En las fiestas Ver tantos patrocinadores Que están apostando Yo creo que aquí Hay mucho cariño Por cómo están haciendo Ustedes las cosas Que se nota Que no es nada Lucrativo Que es más Por dinamitar Cuando le pones el corazón Claro Y cuando haces algo Con cariño Y no hay ningún Interés económico Porque nosotros Si hubiera interés económico No traemos estos grupos En vez de traer a Calibre Pues traigo Dúo Fantasía En vez de traer A Mejor con Copa Traigo a los Milenios Que es el Dúo El Dúo Day Al final es trasladar La fiesta que queremos Para nosotros Para el pueblo Y que nos conozcan A la gente de Los Molinos Que vean cómo somos Pues Por ejemplo Como soy yo Son ellos ahí abajo Madre Rosa es una De las pioneras De la fiesta de Los Molinos Ella fue de las primeras Años 80 decía En los 80 Ya empezaron Los primeros a hacer Pues las pequeñas fiestas Que eran Pues un asadero de sardinas Yo me acuerdo Nosotros no los comemos Porque realmente Allí al principio Ni traíamos a nadie De fuera Sino realmente Pues era la orquestita Que conocíamos Más cerca del pueblo Y las escalarifas La hacíamos nosotros De allí también Y aparte también Pues Teatro Que también lo hacíamos Era un teatro costumbrista Y metíamos siempre Historias del pueblo Y cosas de antes Vocabulario también De antiguo Y la verdad Que eso gustaba Y entonces Eso empezó a generar Ese cariño en el pueblo Y empezó también A contagiarse Esa magia Que nosotros queremos Que le disfruten también Y este año Por ejemplo También hemos querido Retomar el tema De las calanifas Lo tenemos el viernes Y lo vamos a hacer Con la gente del pueblo Me dijeron Oye pero es Esa calanifas A las dos de la mañana Digo mira A las dos de la mañana Es porque ya la gente No tiene vergüenza Y somos los propios vecinos Y entonces Pues ya tienes una cerveza Y te subes al escenario Y te da igual Hacer tres tonterías Y al final Es disfrutarlo entre todos Y la verdad Que bien Porque por ese lado Es unir a la comunidad Exacto Es unir a la comunidad Y que digan Bueno pues Esa fiesta la queremos disfrutar Aparte en esta fiesta Que es muy refrescante Con ese mar Esa foto maravillosa Que nos ha puesto hoy Pedro Con esa playa preciosa Esas casitas Que han protagonizado Por desgracia Noticias muy desagradables A lo largo de este año Con lo cual yo creo Que muchos vecinos Este año La fiesta la van a coger Aún con más Es más especial Es especial Porque hemos tenido Un año muy difícil Nos seguimos teniendo Pero lo que tenemos claro Todos los vecinos Es que vamos a luchar siempre Por esto Porque es cosa nuestra Es un pueblo Que hace muchos años Está ahí Y vamos a luchar por él Hasta donde se pueda Y más Y parte de realizar Esta fiesta Es también dar apoyo Y darle las gracias A todas aquellas personas Que se vuelcan con nosotros Es que esa sentencia Ha llegado como tantas otras Como la que hablábamos Esta mañana En el sumario De los vecinos Del casco viejo De Corralejo Que de repente Un juez pues es culpa Incluso aquellos Que se habían autoinculpado Y de repente Lo deja otra vez En tabla rasa Pues aquí ocurre Ocurre parecido Viviendas de segunda residencia En su mayor parte Ancladas en En la historia De Fuerteventura Siendo uno de los puertos Más importantes Bueno estoy recordando El caldero Que trajo A la feria de asociacionismo Uno de los Maravillosos Lo llevé yo Lo llevé yo Porque vamos a ver Nosotros Siempre estamos apostando Nuestras tradiciones Y nuestra cultura Y que menos que enseñar eso Y es que Antiguamente No había carretera asfaltada Y había una vereda Donde pasaban todos los vecinos Con burros cargados De hecho Hay una casita Que le llamamos La que es la choza de la burra Porque antiguamente Eran pescadores Que llevaban la Dejaban la burra En esa choza Y se iban a pescar Y dejaban la burra Con los cerones Llegaban de pescar Ponían el pescado En los cerones Y ya se iban a vender Ese pescado Y eso lo hacían A través de una vereda Que sube y baja El pueblo Y entonces Y ahí lo del caldero Porque las casas Antiguamente No había cocina Era un rincón En el que se ponía Un tenique Y ahí se ponía Lo que era El caldero Para hacer la comida Pues Un poco Nosotros Era en representación De todo eso Y que no se pierda Porque nosotros Estamos apostando Porque no se pierda Nuestras tradiciones Y nuestra cultura Bueno Y qué buen uso Hicieron todos los participantes Sí La verdad que sí Hicieron muy buen uso De ese caldero Y la verdad que bien Bueno De los años 80 Empieza esta fiesta Para unir a los vecinos En el verano Cuando todos se juntan María Rosa Ver ahora Ver ahora A tanta gente joven Con la misma ilusión Que pusieron ustedes Sí En esas primeras ediciones Sí Pues Encantados también Porque A ver Las cosas van cambiando Y tenemos que ir adaptándonos A los tiempos Sí Es verdad que antes Pues No había internet No había Y ahora las tecnologías Pues ya nos están casi superando Pero claro Tenemos que ponernos Y tenemos que ir también Paralelamente con ellos Y la verdad que Oye A veces dices Ay pero que grande La fiesta y tal Pero a ver Tampoco es un fin de semana Nada más Y entonces La juventud ya Antes se nos iba Para Corralejo Porque allí la fiesta Era una fiesta Pequeña De paso Se llamaban el plato país Y ya está Y era Claro Y los jóvenes nuestros Pues Iban un poco a cumplir con nosotros Pero después se nos iban a Corralejo Y ahora es al revés Ahora es que nos viene Ya toda la juventud Entonces En eso estamos muy contentos De que venga esta juventud Y que Lo que siempre se le pide Eso pues Que lo disfruten Pero respetándolo Yo recuerdo ese momento Yo recuerdo ver gente Que ha ido por paella A los molinos Y luego seguía hacia el norte ¿No? Sí, sí, sí Es verdad que pasaban Pero luego se iban hacia el norte Y ustedes también Que lo han hecho seguro Sí, sí Es que eran los jóvenes nuestros Eran nuestras propias familias Que decían No Yo cuando ellas repartan la paella Me voy ¿No? Pero bueno La verdad que hemos conseguido Y los chicos La verdad que Es un trabajo excepcional ¿No? Porque hay mucho trabajo Detrás de esto No es este fin de semana Hemos estado 15 días A piñón Y más Porque hemos estado Intentando conseguir presupuesto Para poderlo llevar a cabo Y la verdad que Que chapó ¿No? Chapó porque los chavales Están apostando Y lo que queremos es Porque vale El pueblo, las casas Pero nosotros decimos Los molinos es un sentimiento Y es un sentimiento Que tiene que perdurar en el tiempo Con el respeto que se debe Este cartel en 15 días No se hace No No, en 15 días Exacto Desde noviembre Estamos haciendo de meses Pero en 15 días Digo Es cuando nosotros Tenemos el estrés El estrés es los 15 días antes Y antes de eso Por supuesto Es todo lo que lleva ¿No? La planificación Logística Y encima Tú has visto el espacio Que contamos ahí Por eso Por eso Es que hay que hacer Una ingeniería Hay que hacer un plan de seguridad No sé quién lo ha hecho Pero vamos Todo mi respeto Y admiración ¿No? También por todo ello Bueno Hay actividades Como decíamos Hay música Para todos los gustos Para todas las variedades Algo Cristian Que ustedes han pensado También desde el primer momento Aquí hay que contentar A los abuelos Y hay que contentar A los más chiquitos Sí Al final le queremos dar También ese punto de vista Que no es solo una fiesta Para la juventud Si al final Siempre lo hemos hablado En la fiesta Tiene que ser El propio sentimiento De los molinos Contamos con mayores Contamos con todo Hasta con un encuentro de bola Con todo lo que conlleva Una fiesta de pueblo Intentando trasladar Nuestro sentimiento A que la fiesta La bola También está presente La bola de Fuenteventura Como en todas las fiestas Como en todas las fiestas Esa federación de bola Que no para Por ahí estará Luis Luis Hernández A que mandamos un beso enorme Porque está en todas Sí, sí Nos ha metido el veneno Ese dentro Exacto Exacto Bueno Y qué buen trabajo Está haciendo Con la creación de clubes Que sacan a la gente De sus casas Y además Intergeneracional Y altruistamente Un trabajo que hay que decirlo Es que lo ejerce Altruistamente Como presidente De la federación Así que muy bien Victoria ¿Por qué una chica joven Se mete en un papelón Como es la tesorería? Que seguramente Muchas veces Hay que decir Pues mira Por aquí no Sí A ver En primer En el primer momento Pues Javi Que me dijo Échame una mano Vicky Y bueno Yo siempre he sido Allí del pueblo Ya te digo Los molinos No es solo un pueblo Es una forma de vida Allí la gente que va Acaba siempre enamorada De su gente De sus costas Todo Entonces bueno Es verdad que los primeros años Me había apurado Y yo Javi 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 Vamos a aflojar Porque claro Tú conoces bien a Javi Javi no es que tenga No es de poco No, no, no Quiere lo máximo De lo máximo ¿Tiene que decirle La idea? Claro Cualquier día Cualquier día Le llamamos los bolinos Las Vegas Hay que ir frenándolo Un poco también Claro Si no Él se embala Para adelante Y vamos con todo Y con todo Y con todo Y no, no, no Hay que ir Un poquito a poco Y bueno Ya se ha habido el tope El tope ya hace años Que llegamos Y de ahí no podemos Ya lo va conociendo Es verdad Es verdad Entonces me acuerdo Que los primeros años Es verdad Que íbamos ahí Rasca, rasca Y a ver Y uff Más de una vez le dije Javi que no Pero no Siempre, siempre Para adelante La gente súper bien Y bueno Nada, la verdad Que ya he controlado Mucho más controlado La verdad Bueno, entonces A partir de ahí Empieza como una amistad ¿No? No, somos primos Ah, son primos Ah, vale, vale Vale, vale Esta mesa está El pueblo de los molinos Somos dos familias Por eso Cuando tú dijiste No, tú también lo has hecho Lo de irte a Corralejo Hombre, claro Nuria Toda la familia Con 16 años 15 años 18 años Quieres llevar un baile Y son todas tus primos Pues Claro, es verdad Porque tú ¿Tú qué harías, Nuria? Puedes irte a Corralejo Claro Aunque sea para renovar La sangre Exactamente No, pero Vicky Por ejemplo Yo desde el primer momento Esto hace 10 años Que surgió Lo que es la comisión De los jóvenes De los molinos ¿No? Sí Y claro Nosotros Marilosa Con nosotros Era una referente Pues la veíamos Haciendo así A la fiesta Anteriormente Era la que Movía ahí los hilos Y nosotros Desde niño Veíamos como ellos Le ponían el cariño Que le ponían El respeto Que le tenían A la playa Nosotros pues cogimos ideas De ellos Y por eso os digo Que para nosotros Y desde que es cargo La presidenta de la asociación Vamos Bueno Es que Nosotros nos alegramos Nos alegramos No me tocó otra Dije Digo Esto no lo podemos dejar La asociación Hay que seguir para adelante Y hay que estar ahí Y la verdad que Todos nos han Nos han apoyado Es que la lucha De la asociación Es diferente A la de la fiesta La de las asociaciones Claro Es el tema De la prevención De las casas Es el miedo Que tengamos nosotros Escogemos la asociación No Tenemos el miedo Ese Y si llega Esa sentencia El tema de costa Nosotros No sabríamos Afrontar ese problema ¿Cómo está ese problema Ahora mismo? Bueno Ahora mismo Los recursos están en el Supremo Y ahí están Esperando a ver Y esperando también Que Canarias tenga Esas competencias En costa Tan solicitadas Que no llegan Esperemos que Lleguen a tiempo Para no perder pueblos Como los molinos Hay muchos pueblos En Canarias Costeros Y es una pena Porque es un referente En Canarias Las familias Eran las antiguas Que iban a la costa Como de supervivencia Y son referentes Y no debemos de perder Creemos que en Canarias Hay cabida Para apartamentos Hoteles Pero también Para estos pueblos Costeros Que dan de mucho Que hablar En Canarias Que viene El viajero Viene por allí El turista Y le gusta mucho Sacarse una foto En aquella casa De pared De piedra En ver que de aquello No está faltado Lo que es una plaza De tierra Eso gusta Y eso es lo que Debemos de intentar Mantener Este tipo de pueblos Y es parte De nuestra vida De nuestra historia De nuestra cultura De lo otro Es turismo Básicamente No podemos dejar Perder esa parte Bueno Es que Canarias Ha sobrevivido Gracias a eso Gracias a tener La casita Al lado De donde estaba La comida Exacto Sí porque decían A veces Porque a veces Dicen Es que claro Es muy Eso tener una casa En la playa Pero es que esa casa En la playa Estaba porque era La supervivencia De la gente de aquí La gente iba allí A poder pescar A poder sobrevivir Hoy en día Lo estamos viendo Con otras vistas Hoy lo vemos Como una tumbona En la sombrilla Pero eso no fue así Y eso es lo que Tenemos que recordar A la gente Que los molinos No es una sombrilla Los molinos Es un pueblo Pesquero Antiguo Porque eso era También Fue un puerto De exportador De la cal Y tenemos que verlo así Y no perder Nuestras referencias Ver donde vamos caminando Ver que sí Que tenemos que seguir Pero no perder De donde vinimos Y que aquello Es un pueblo sencillo Que es lo que nos caracteriza Y un referente Y por eso Es lo que vamos a luchar Y por eso Es lo que estamos siempre Dispuestos nosotros A luchar Para mantenerlo Bueno Muchas veces Hemos hablado No en pocas ocasiones Con diferentes testimonios De hecho Insisto El testimonio En esa entrevista En la feria de asociaciones Ha sido muy valorado Ese vídeo Pues caló En muchas personas mayores Que dijeron Hacía tanto tiempo Que no oíamos hablar De la historia De los molinos Que ahora Es verdad Estamos hablando De momentos más festivos Y de otro momento De la historia Pero todo esto Tiene un pasado De esas personas De esas personas Que con mucho esfuerzo Se fueron allí Bueno Siglo XXI Cobertura en los molinos ¿Para cuándo? Bueno Tampoco es que la necesitemos mucho Solamente lo justo y necesario Como para el tema De salvamento Una emergencia Pero tampoco nosotros Creemos que tal Porque al final Las familias van Con los hijos allí Oye Qué contenta estoy Porque mi hijo No está con la maquinita Eso es cierto Qué alegría Porque es que mi hijo No sale de la casa Porque está todo el día Con la Play Oye Llegar allí Y interactuar con los vecinos Hacer juegos en la playa En la arena Eso Para mí Tiene mucho valor Y si ponemos ahí internet Al final Es más de lo mismo Entonces No para tanto Y encima Instagram Haría de las suyas Bueno Ya hoy en día Ya lo hace Porque hoy en día Ya las redes sociales No hay rincón Que no se conozca Pero bueno Si no ponemos internet Pues yo creo que Además de una familia Le hacemos el favor De que disfruten Las personas allí Bueno Le estaba diciendo a Javier Que no me tamborile el micro Bueno Fiestas de Nuestra Señora del Carmen En Los Molinos Que comienzan este sábado A las 2 de la tarde Y que terminan el domingo Con esa gran paella popular En la que los vecinos Aún con el cansancio Y la resaca Se ponen el mandil Y nos van a dar de comer Con producto local Y con la mejor De las músicas El ambiente La hospitalidad Los vecinos además Creo que lo acaban de transmitir No es una fiesta Por y para las familias Es una fiesta Por y para Desde las familias A Fuerteventura Y así lo están haciendo Con tanto cariño Y con tanto esmero Y con ese equipazo De colaboradores Y de actuaciones Y de actividades De zumba Absolutamente De escala En IFI De todo Absolutamente De todo O de deporte Como la bola Para todos Así que Yo creo que este sábado Aquellos que estén Por aquí Toalla Cholas Protector Los gorritos Los ponen ustedes Y la mejor De las actitudes Exacto Y evitar El coche Que para eso Se está poniendo Esa lanzadera Que va a salir Cada cuánto sale Cada media hora De la estación De guaguas No, no, no Lo de la guagua Es desde la ganguesa Hasta abajo Hasta el puente Que hay ahí De los molinos Donde está El cartelito Del barco De los molinos Pues la guagua Es todo el rato Para arriba Y para abajo Tardarán Pues ahí Que son 800 metros Vamos Que se puede hacer Caminando perfectamente Sí, se puede hacer Caminando Pero bueno Es descapotable Creo que la guagua Bueno, bueno Ya te van ambientando Sí, sí Y decirte también Que la gente Que no aparquen Vamos Están los letreros Que no se aparquen abajo Pero que siempre hay alguien Que eso Pues que dejen Toda la zona despejada Para que la Evitar trancar Bueno, aquí está La concejalía De David de León La concejalía De Juan Jiménez La concejalía De Jennifer También De participación ciudadana Tacoremi También De festejos Playas también Playas Toñi Fernández También Está trabajando Todo el mundo La verdad que este año Hemos tenido Muy buena coordinación Y la verdad que Un trabajo Por parte de toda Vamos Excepcional Aquí les damos las gracias Porque la verdad que El ayuntamiento Se ha volcado Nos ha ayudado En todo lo que hemos podido Y la verdad que Muchas gracias A todos Desde los operarios Todos A todos De verdad Ha costado 10 años Pero Ha costado Pero la verdad Que es bien Sí, la verdad Que muy contentos Muy contentos Estamos con ellos El domingo Tenemos con La concejal Bueno El proyecto Que es lo de La pata levanta Con los mayores Y el domingo Pues esperamos también Esa guagua Con los mayores Que vamos Los recibiremos Con los brazos abiertos Y les deseamos también Que lo disfruten Bueno Pues ahí está Esa invitación Por parte de los vecinos Ya ven Un corazón más grande Que los molinos El que han dejado hoy aquí En este plató Que vaya fantásticamente bien Algunos estaremos En Tinajo En Lanzarote Pero estoy segura De que el equipo De Onda Fuerteventura Va a estar por allí El equipo De Onda Fuerteventura Y su descendencia Va a estar por allí Disfrutando Y reportándonos Todo lo que ocurra Que vaya súper bien Y gracias a todos Por el trabajo Que realizan Insisto Por la comunidad Sin llevarse un duro Hay gente que cobra Por este trabajo Que ustedes están haciendo Hay gente que cobra Así que Muy buen trabajo Muchas gracias Que vaya muy bien Gracias Muchas gracias Bueno pues ya ven ¿Qué seríamos Sin las asociaciones De vecinos Todos los días Lo decimos Y aquí se demuestra Que incluso Para pasarlo bien Para comernos Un platito de paella Para disfrutar De ese baño De una forma diferente Para echarnos un baile Hasta en eso Están las asociaciones De vecinos Y en especial Los pajeritos De los molinos Pausa Y volvemos Con Vox Fuerteventura Un platito de paella 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 ¡Gracias!